Hola amigos, soy Pernet y los quiero invitar a todos a que se unan a esta Marcha Mundial por la Paz por el desarme de todos los países, por el desarme de la gente por el desarme de lo único que nos queda que es este planeta comienza el 2 de octubre de este año y termina el 2 de enero del 2010 por acá por Colombia estará pasando el 15 y 17 de diciembre los invito a todos a que se unan a esta gran causa Chao